El Teruel ha hecho un gran partido, nos lo ha puesto difícil, felicitar al Teruel. Son partidos que están para esto, para seguir mejorando y vamos a seguir trabajando por ahí. Bueno, sobre todo que lo afrontemos como un partido más, como vamos a afrontar todos los partidos, que intentemos competir lo mejor que podamos, que demos soluciones a los compañeros, que defensivamente estemos bien, hoy no nos han generado peligro, nos ha faltado la parte de arriba estar más acertados, pero bueno, son partidos preparatorios para el inicio liguero y vamos a seguir buscando soluciones para llegar bien. Me encuentro bien, sé que tengo que seguir mejorando cosas, tanto yo como el equipo y nada, con ganas de cada día seguir al máximo para poder aportar todo lo que pueda. Bueno, estoy con muchísimas ganas, con mucha ilusión.